mmmm muchas señores ya que no voy a poder grabarlo se los voy a enseñar ahora en detalle ahí esta la llave saluden muchachos saluden saluden todo bien todo bien sobrevivimos una semana mas este voy a enseñar el Roll Royce no avise pero no queria dejar mostrarles el sol esta intenso ahi lo tienen no lo voy a poder grabar para quienes estan juntando por eso es que estoy mostrandolos ahora y voy a tener el video en horizontal para poder subirlo en youtube despues porque si lo pongo vertical en youtube no pasa nada bueno lo tienen no se mucho por el sol porque hoy esta bien mucha luz en Miami pero bueno vamos a ver ya ven bueno lo recibí el jueves jueves recien y este lo voy a tener hasta lo tengo que dejar en el aeropuerto el mañana domingo mañana domingo no el lunes perdon el lunes me voy a a Europa ahi lo tienen dejenme saber si tienen preguntas mientras voy a meterme ahi voy a jugar con el diseño bastante Roll Roll creo que la parrilla la parrilla me da la impresión que es diferente a la del Phantom si la ven un poco mas elaborada siguen teniendo las parrillas verticales al parecer no tengo que confirmarlo esta parrilla se mueve parece que son dinámicas por el mecanismo que veo acá mira se dan cuenta ahi no parecen fijas parece que si se mueven pero no he visto tengo que confirmarlo cabe un sensor una cámara obviamente ahi tenemos el logo el emblema no que sale en la noche a ver si en la noche tambien hago un periscope porque de noche es otro animal tiene muchos sistemas de iluminacion se ve bien chevere si es mas deportiva de todas maneras es mas agil pero sigue manteniendo una dinamica bastante dormida diria yo porque es la combinacion de ser un carro super pesado sigue siendo pesado y todo lo que le han puesto al auto para mantener la tranquilidad en la cabina y el manejo suave desconecta mucho al piloto del del auto en si como tal pero no lo puedo culpar no es otro tipo de auto realmente no es un auto osea es semi deportivo el dia yo las luces tambien son preciosas el nivel de detalle en estos autos es otra cosa definitivamente es algo de lo que se diferencia fuera del precio pero fíjense la profundidad de la parrilla no se si se dan cuenta eso tambien creo que es diferente a lo que habiamos visto en el Phantom antes mucho mas profundo no se le da un look creo un poco mas agresivo puede ser es que me cuesta un poco de trabajo utilizar la palabra agresivo en este tipo de auto realmente agresivo es un mastodonte bueno vamos a abrirlo por dentro ya saben típico de los Rolls Royce puertas suicidas la puerta se siente super pesada abriéndola nomas se da cuenta que hay un esfuerzo por medio la madera que han utilizado en este auto es obviamente de primera calidad madera real pareciera que no le hubieran puesto ningún tratamiento como andas alvaro mira aqui el cuero por supuesto que han utilizado es otro nivel las costuras son perfectas la consistencia en las costuras es una cosa alucinante porque normalmente cuando ves autos o algún tipo de de productos han sido producidos hechos a nivel artesanal se diferencian se te das cuenta que no son muy consistentes obviamente porque están hechos a mano la mayoría de las cosas en este caso es bastante consistente que calor las alfombras no se si llegan a ver la textura las alfombras me recuerda mucho a la que habíamos visto en el Maybach sub de primer nivel obviamente cuando yo lo manejo yo me quito los zapatos porque realmente esta alfombra esta exquisita no estoy seguro de que material es de repente las especificaciones lo dicen los controles de por si los asientos creo que ambos lados son iguales son típicos este es para los ajustes lumbares para el reposo de espalda donde pones la espalda y este es para el horizontal la banca horizontal pero son típicos lo que si es diferente es que son un poco más gruesos a lo que habíamos visto en otros en otros productos el doble tono que han utilizado en este caso también es precioso en este caso no es cuero aquí en negro pero afuera si es negro es el mismo cuero que habíamos visto los paneles pero fíjense acá este te das cuenta aquí el nivel de detalle que le ponen un materiales en lugares sí que uno no pensaría que que bueno yo no pensaría que que sería importante pero pero no dejan ningún detalle del lado y también estos son metal aluminio parece esto es aluminio también todo eso es artesanal mira una chapa right hand built en Goodwood England donde se fabrican todos los Roll Royce hasta ahora no me he sentado en la parte trasera por supuesto el reposacabezas típico con el bordado el olor ojalá pudiera transmitirles el olor de este auto pucha que calor voy a sentarme a no sabes que me voy a sentar a la cabina al lado del piloto en el segundo también la línea esta que apunta al emblema es típico de Roll Royce le da cierta profundidad al momento que no está manejando el auto y ahora fíjense esto vamos a encenderlo que calor la llave la pongo en cualquier sitio aquí hay bastantes espacios para encenderlo tengo el botón fíjense se dieron cuenta como abrió esa pantalla después la puedo cerrar y abrió el aire acondicionado porque estoy asando ahora un detalle chévere es el techo no sé si ven en la noche se ve mucho más obviamente que tienen las estrellitas la iluminación creo que son leds que le ponen ahí y que se ve chévere pero no no sé si a ustedes les gusta son detalles al final del día de este carro es cuestión de detalles es totalmente personalizable obviamente cambiarle de todo yo sé de gente que estas luces las han reemplazado por diamantes o rocas preciosas pero pero bueno ya ustedes saben que a ese nivel la gente le necesita los detalles cromados de volante ahorita te digo mira controles tengo aquí al lado izquierdo esto es para el cruz control esto no son cromos pero es material este tipo piano aquí es para controles de perdón cruz control set, reset para encenderlo y apagarlo esto es para cambiarle la distancia porque este es el cruz control activo yo puedo ajustar la distancia a la que quiero que mantenga el sistema sobre el auto delantero ¿cuánto tarda en hacer uno de estos? es una buena pregunta hermano no tengo la respuesta en este momento obviamente si mientras más detalles le quieras poner al auto seguro se se lo se demora más depende de que nivel de de equipamiento quieras mercedes benz si mercedes benz tiene el magic sky que es un poquito diferente no tiene creo que tiene la opción de ponerle esto pero el magic sky es el sunroof el techo solar que tu lo puedes activar y desactivar cuando lo activas se pone opaco y cuando lo desactivas se vuelve se abre digamos pero no se abre y cierra simplemente le cambia la densidad al vidrio que compone el techo solar aquí a la derecha esto es para el teléfono el volumen del volumen para el sistema de audio el sonido que es esto MMM bluetooth cuando esta diciendo bluetooth si de hecho yo lo siento bastante conectado con BMW sobre todo en el motor tenemos el motor SV12 twin turbo vamos a ver detalles acá este tiene ahorita vamos a voy a sacar el papel para ver los detalles que tiene esta unidad en particular yo se que los colores son diferentes el doble tono el típico en Roll Royce también son las palanquitas la vemos aquí para ajustar en los espejos laterales pero también la vemos en los ajustes de las de los vents el aire acondicionado ahorita le da por intensidad pero estoy bajando un poco la la temperatura en la cabina porque es un calor mucho calor entonces tenemos aquí los vents típicos que hay hondos y aquí nos abrimos el horno con esto como se abre y cierra que es una forma digamos tradicional el freno de emergencia lo tenemos aquí arriba activa 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 vamos a ver vamos a ver el tablero yo le pondría todo negro mano yo soy de carros negros a mi me gusta y sobre todo en este tipo de autos le pondría lunas negras que no se me vea nada y y todo negro stealth a la izquierda tenemos la reserva de poder que lo que entiendo es y tengo que confirmarlo también es que tan eficiente esta siendo con el consumo esto es el deero y ahí baja un poco pero es luego acá tenemos obviamente el velocímetro 160 160 millas por hora marca máximo son como 270 kilómetros por hora no estoy seguro si está limitado no lo he llevado muy rápido de hecho el auto acelera bastante rápido no tiene tacómetro no tiene tacómetro tenemos el nivel de temperatura y tenemos el nivel de gasolina lo que me gusta de esto es que tiene las manecillas con la punta roja detalle me gusta no se si es especial para este modelo en particular que estamos probando seguro aquí se puede cambiar todo personalizar todo no me gusta también que ha mantenido la RR aquí en el medio la RR la ves por todos lados realmente aquí en el volante la ves en el velocímetro la ves también en el reloj lateral lo hemos visto en los asientos el reloj fino también va consistente el diseño del reloj va consistente con el con los indicadores que habíamos visto en la consola pero ahora vamos a seguir viendo esto pero vamos a tratar desplegar el aire para que no me lo daré ese también es un vent general los vents independientes y un vent general para la cadena como lo mencioné antes las costuras aquí son especiales especiales preciosos el nivel el nivel es alucinante me están preguntando por el sistema de audio que sistema de audio tiene no lo veo escrito por ningún lado ahorita vamos a averiguarlo otra vez vemos aquí los botones los botones que son transparentes tipo cristal que ya también lo habíamos visto en el phantom lo habíamos visto en el drophead book los mantienen fino fino mira tenemos acá para CDs le he traído un CD además ahorita voy a traer un CD para para escuchar un poco música aquí tenemos para controlar obviamente este sistema de aire acondicionado que es independiente para ambos lados si se dan cuenta normalmente ponen lo típico que ponen acá acá ponen soft entonces están utilizando palabras un poco más sofisticadas calefacción y enfriadores para el asiento que ayer de hecho traté de poner el enfriador y no me enfrió mucho que digamos pero no sé si hay un problema esto es esto radio satelital lo veo ah no me está cambiando claro me está cambiando high definition no sé creo que está buscando radio de alta definición ah no 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 está está moviéndose entre radio satelital fn todo esto es madera no esto es material tipo piano costuras igual mismo hilo que estábamos viendo arriba mismo es el aire acondicionado mano el ruido ahorita lo bajo pero déjame que me estoy asando así ya ahí está mejor la guantera acá puedo asegurar no sé si a ver acá un par de botones para asegurar el la compuerta posterior vamos a ver los detalles del auto acá tengo el papel delico lo detalles que he hecho esto se que es esto ah mira esto es para cerrar la compuerta ven el botón que estoy apretando a mí para abrirlo y cerrarlo bonito bonito ok detalles a ver ya Rose Rose Wright ahí vamos ahí vamos ahí vamos Martín precio base ahí está casi 300 mil dólares lo ven este es el precio sugerido al dealer pero eso cambia mucho mira ahí está el exterior el extra de dos tonos 9 mil dólares Deep Garnet que es eso 10 mil dólares no estoy seguro que cosa es Deep Garnet si ustedes saben avísenme ahora tengo que averiguar Bispo Group Charge que están acá cargando por mil cosas Top Stitch según lo que entiendo el Bispo se me vino a la cabeza el volante pero obviamente no es el volante vamos a ver que más hay Top Stitch es el tipo de de costuras 1700 dólares What? Umbrelas 700 dólares espérate estoy medio confundido eso me va a ver una cosa si? 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 los paraguas 700 dólares straight headliner 600 dólares 600 dólares The right package Adaniel 39 mil dólares y todo eso incluye lo que está abajo creo porque es un paquete Comfort Entry System Adaptive Headlines High Beam Assistant Lane Departure Warning Headstop Display Night Vision Night Vision Foot Mats Monogram Headrest ok eso es lo no se no me había dado cuenta voy a chequear ahora si tienen las sombreras pero si los Roll Rolls normalmente traen los paraguas ahí que más hay Driver's Assistance Camera System Chrome Visible Exhaust ok acá que más hay Front Ventilated Seats 2.600 dólares que? no puede ser 3.000 casi 4.000 dólares 4.000 dólares el emblema que se ilumina en la noche que? que robo estoy en shock leather boot floor 5.000 dólares Roll Royce on lay doors open door no tengo idea que es eso upper additional top stitch 2 doors no se 10.000 dólares ah eh los enchapes de madera 10.000 dólares joddy shit man 10.000 dólares los enchapes de madera bueno la madera es preciosa de hecho ah pero 10.000 ya va ya va bueno bueno este como lo estamos manejando casi 400.000 dólares ahí está el precio 398.350 398.350 shit una casa man a ver ahorita vamos por los estándares lo que trae de serie mira uy es una lista larga voy a ir rápido con esto steel monocope body o sea por eso es que es tan pesado porque es un auto fabricado en acero el capó de aluminio heat rear window eh déjame ver los headline los las luces de xenon leds estoy buscando el el sistema de audio me están preguntando que es el motor motor 6.6 litros B12 48 válvulas obviamente eh 60 60 grados fabricado en aluminio inyección directa sistema de válvulas variables 624 caballos a 500 5600 590 libras de torque transmisión de 8 velocidades super suave de hecho la transmisión hace un excelente trabajo eh quiero ver dónde está el sistema de audio que me están preguntando pero no lo encuentro voice recognition ah me estaban preguntando por las dimensiones de la pantalla 10.25 pulgadas aquí está el sistema de audio sistema de audio 600 watts amplificador con 10 canales 16 altavoces con subwoofer reproductor de CDs y DVD AMFM y radio satelital tiene ah conectores auxiliares eh USB eh disco duro de 20.5 gigas y ya eso es lo que dicen del sistema de audio este auto podría costar este realmente el precio el cielo es el límite no hay límite para el costo de este auto porque con todas las cosas que le ponen le pueden poner este desde diamantes hasta oro en chapas de oro platino mil cosas más o sea que realmente el cielo es el límite consumo de combustible entre 13 y 21 millas por galón hagan sus cálculos 6.7 galones cada 100 millas el costo anual el consumo pero eso es relativo realmente esos datos no son muy confiables ah tenemos acá también partes y contenido ah partes de Estados Unidos y Canadá solo 5% y la mayoría de las partes son 75 por 200 de Alemania el motor es alemán la transmisión es alemán si pues ahí está ahí está la relación con BMW el punto de ensamblaje eh Gran Bretaña Chichester no conozco pero seguro de dar documental por ahí en YouTube la garantía 4 años Unlimited Coverage para todo Roadside Assistance obviamente a ti te quedas botado en tu Rolls Royce por de medio millón de dólares y te tienen que venir a buscar en helicóptero que más les muestro la bandera les enseñe esto este es el techo el techo el iluminado fíjense aquí están las estrellitas si es un B12 en cuenta acá puedo activar y lo desactivo y se apaga esto lo voy a hacer en la noche también para que lo alucinan porque es una cosa bien curiosa ok tenemos eso tenemos la consola ya les mostré esto 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 es el modo como este es el control para el sistema de entretenimiento para la interfaz me gusta porque también esto viene de BMW ya lo habíamos visto pero me gusta porque tiene acá el Spirit Ecstasy aquí y también tengo entendido que esto funciona como un como un touch screen botones aquí bastante sencillo bastante intuitivo me gusta que mantienen la textura del el diseño que habíamos visto aquí ¿no? tipo tipo cristales acá tenemos acá tenemos para subir el vehículo y para para bajarlo luz de emergencia esto es para activar y desactivar los pastillos las puertas acá nuevamente la madera que es una opción de $10,000 dólares ahí está y acá tenemos cromo fíjese el diseño también me gusta porque es bastante hasta en el encendedor presten atención se dan cuenta con las perillas con las perillas aquí entonces detalles atención al detalle esta textura no me mata pero es lo que es ¿no? es rara una textura diferente que había una textura pero debe ser exótica no no la reconozco pero acá te ves bueno el espacio es muy popular nada es interesante hacer para poner el teléfono pero yo creo que ya no fabrican esos teléfonos están un poco atrasados entonces la parte trasera hasta ahora no me he subido a la parte trasera otra cosa que me llamó la atención son los controles de temperatura del aire acondicionado aquí puedo regular este y acá hay otro no estoy seguro para qué son ese doble no sé detalles también en cromo aquí arriba todo detalles todo detalles ayer estuve hablando con un mecánico que lo vio un mecánico amigo y que ha tenido oportunidad trabaja en carros clásicos en Porsche sobre todo se especializa en Porsche y me estaba diciendo que él había tenido oportunidad de de arreglar y dicen que son un dolor de cabeza para arreglar dicen que esta cosa no sé para qué es esta turbina yo me imagino que debe ser un sensor de temperatura del aire acondicionado algún sensor de ruido algo miren miren la pieza de cromo acá arriba también acá también hay otro altavoz no sé si es altavoz o un sensor o un micrófono porque seguro este auto tiene debe tener bastante sistemas para cancelación de ruidos vamos a sentarnos atrás vamos a sentarnos atrás si les parece no es un fantomano puede ser puede ser puede ser el aroma la verdad es que no he tenido oportunidad de hablar con nadie de Rolls Royce mira aquí están los paraguas estaban preguntando aquí ahí está pues no está en las puertas está aquí vamos a verlo por atrás que hasta ahora no me subí atrás te hace un ruidito ok uuuh que rico ok espacio un poco limitado mira acá tengo para manejar la ventana también y por qué no me funciona de repente las tengo bloqueadas no sé bueno controles iguales como los que habíamos visto adelante perdón controles esto es aire que tengo que averiguar para qué son voy a empezar a jugar con eso seguimos con el mismo la misma madera bastante consistente por todos lados obviamente mismo tratamiento seguro del mismo árbol que limpio se esto o sea le han puesto aquí el ángulo para poder magnificar el maximizar el espacio atrás me gusta el tratamiento que le han hecho al vidrio de atrás fíjese que extendido es no sé si llegan a verlo se ve precioso y además creo que tengo un espejito acá mira no sé para qué muy bien se va a ver ahí pero pero me gusta me gusta me gusta el tratamiento del vidrio este posterior se ve súper chévere a pesar de que el techo el techo cae tengo bastante espacio en la cabeza no sé si ven y estoy sentado como las butacas son bastante cómodas porque definitivamente son butacas aquí atrás aquí atrás vemos más de esta madera que habíamos visto que está por todos lados el mismo tratamiento en las cabezas los mismos materiales y también cromo este carro merece cromo como lo tiene muy bien muy bien diseñado no sé quién lo diseñó alguien me estaba preguntando para quién lo diseñó no tengo la menor idea seguro si buscamos en google lo encontramos este los bolsillos también no este no tiene para el champán pero sí estoy seguro que es una opción vamos a ver la maletera ah mira acá yo puedo ajustar la distancia del asiento delantero en cromo vamos para atrás vamos a ver vamos a ver este la maletera que de hecho es una de las cosas que a mí me ha gustado es la maletera de este este auto uuuu que calor ok para abrirlo tengo esa cámara tengo que una chapa y acá también tengo opción de llave hace mucho que no había una chapa de llave para abrirlo obviamente hay que control automático eléctrico el espacio es enorme aquí atrás fíjense fíjense la patineta la mía la de luca fíjense todo el espacio que queda adelante enorme 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 aquí la de la maleta los materiales que ha puesto acá atrás también son muy consistentes con lo que habíamos visto por dentro no de la misma calidad con lo que habíamos visto obviamente o sea no le han puesto cuero y eso pero las alfombras son buenas aquí no sé quién dueño de un carro de medio millón de dólares se va a poner a arreglar su carro por eso me imagino que no le ponen muchas cosas aquí atrás que es esto al triángulo de seguridad acá yo creo que entra el cadáver de una persona grande no más está de un un cadáver adulto y un niño los tubos de escape dobles que si se dan cuenta tienen la apariencia de ser verticales con esa forma pero si lo ven un poco más cerca son tubos de escape regulares lo que es increíble es el ruido casi nada de ruido nada nada vamos a ver el diseño pero no hemos visto el diseño qué descubrimos obviamente la franja vertical perdón horizontal cromo bastante ancha mucho cromo hasta el marco de la chapa de la placa vemos también el marco en los paros posteriores le han puesto un poco de profundidad de la pata de abajo se ven bastante bien me gusta como se ven una forma diferente no es un triángulo pero tampoco es un cuadro es un trapecio un trapecio medio amorfo pero se alinea con la línea del del guanapango posterior y eso le da un poco de de distancia entonces le está dando un poco más de de musculatura en las caderas está cubriendo toda la rueda ese es el doble tono he puesto un huevo platano entonces la línea atraviesa todo el auto la línea del cinturón empieza en el paro posterior me estoy quemando los pies y atraviesa hasta el frente me gusta el pilar D bueno no existe pilar B obviamente no hay solo tenemos el pilar D pero fíjense como lo han extendido hacia atrás ese tratamiento saben que me recuerda me recuerda al 7 al Audi 7 ese tratamiento y también tenemos esta línea que se basta el techo y ahí desaparece ese tratamiento que le han dado atrás se ve bien y acá tiene un pequeño alerón un alerón bueno no exacto un tratamiento tipo berlina también que seguro cumple una función y aquí da la impresión que fuera un alerón pero realmente es plano y está separando un poco el aire puta que calor no estoy quemando acá el cromo mira el captador de luz el captador de luz quizás es el tratamiento tradicional que vemos en un uniforme que es aquí se va para allá y da y zoom ve a esa forma la forma igual a la de la puerta au las ruedas también me gustan son diferentes a las que habíamos visto antes para quienes no saben si está derecho el Rolls Royce me quemó el Rolls Royce está derecho porque es como es típico de ellos también para es tipo las ruedas las spinners esos que usan alguna gente Rolls Royce lo tiene de serie para todas sus ruedas porque quieren asegurarse que la RR se ve siempre de derecha las ruedas son 255 40 aro 21 frenos son enormes me quemó este ya habíamos visto al frente voy a subir este video a youtube para verlo después las alas aquí adelante que cortan el aire au está alineado con el diseño de los LEDs y los paros entonces son todos horizontales todo siempre apunta hacia el espíritu éxtasis no ha abierto el motor voy a abrir el motor para verlo no ha abierto el motor voy a abrir el motor para verlo aquí hay una pequeña una alas y ahí existe un una manita para uno ahí estoy una foto de este si si exacto siempre están paradas acá la de adelante la de atrás siempre siempre paradas el diseño típico de los motores de road road fuera por lo menos el V12 me recuerda mucho a lo que habíamos visto a Bentley y hasta en los BMWs como lo han alineado este eje está alineado bien balanceado pero no para lo que pueden fíjense la nariz el eje está a esta altura fíjense lo grande que es la nariz si lo hubieran puesto más adelante el auto sufriría de su viraje de manera terrible por eso es que han tratado de ponerlo lo más cerca posible al centro del vehículo y no se maneja mal para hacer el auto que es las dimensiones que tiene el peso que tiene no tengo el peso sé que alguien me preguntó el peso por ahí no tengo el número en la cabeza no se maneja mal yo esperaba un manejo menos menos dinámico por llamarlo de alguna manera no hacer más dinámico pero este y el capó de aluminio ya lo habíamos visto que hice con la llave este para que ahora les voy a enseñar mi la característica que más me gusta bueno bueno no que más me gusta pero el detalle que nunca no tiene otro auto no es la forma como cerrar las puertas desde dentro de la cabina para quienes no lo han visto fíjense está la puerta abierta no? si acá hay un botón no sé si llegan a verlo dice puerta la puerta entonces si lo presiono la puerta se cierra sola y ya para abrirlo sí hay que hacerlo manual hay que hacerlo bueno señores yo me voy a meter un rato a mi casa y a la tarde porque así estoy sudando pero en un rato les enseño el asiento si quieren me voy a desconectar ahora espero que les haya gustado el Rolls Royce Wright en la noche seguro voy a hacer algo sobre él para que vean el sistema de iluminación la verdad que está lindo el auto para ser un Rolls Royce si tuviera que elegir un Rolls Royce yo creo que sería este me gusta más que el Drophead Cup un poco más un poco más parecido a mí aunque no me lo compraría pero más parecido a mí no está nada mal me gusta también que no tenga el Pilar B yo creo que eso le da una una la personalidad pero bueno este sí en un rato les enseño entre hoy y mañana les enseño 300 este video lo voy a subir a YouTube al mío a mi canal personal para tenerlo ahí porque no voy a poder grabar una prueba completa de este auto lamentablemente me estoy yendo a Europa el lunes pero por lo menos les traje esto no quería dejar de hacer algo porque sé que muchos me han estado pidiendo Rolls Royce hace mucho tiempo y no he tenido oportunidad y cuando se me presenta la oportunidad no puedo grabarlo porque estamos preparándonos para un viaje largo pero bueno cualquier pregunta ya saben dónde encontrarme ok? gracias por acompañarme nos vemos en un rato